En realidad, para aquellos que dicen que la comunidad judía, o bueno, comunidad judía, porque en realidad los judíos de todo el mundo, por lo menos yo, siendo parte de esta comunidad y de esta gran nación también, como judío y como mexicano, yo amo al señor Don Andrés, ese gran hombre, yo le llamo el hombre del saco, porque ese hombre tuvo los quilates para poder representar nuestra nación ante dos grandes hombres, como lo acaba de hacer en esta reunión trilateral que hubo, nadie tuvo la capacidad de poder llegar a un acuerdo fijo. En los ensinos anteriores, ningún gabinete había logrado algo tan bueno como lo que se está haciendo. Yo les digo, mexicanos, viva la raza morena, vivamos los morenos, las personas que en realidad somos los dueños, de esta nación, los humildes, no aquellos monopolios tiránicos que vinieron en el pasado a querer humillarnos. Quiero felicitar a esa judía tan humilde, mexicana, tan preciosa, a esa señorita, también a Claudia Sheinbaum, que ha hecho una buena labor por poner un buen lugar en nuestro sector, en nuestra ciudad. Sabemos que no somos perfectos, ni ellos lo son, pero por lo menos no han fregado al país, sino que han tratado de hacer una buena labor. Felicidades, señorita Müller, un gran abrazo de parte de la comunidad judía israelí de Jerusalén. La verdadera, no la tiránica que se levanta aquí creyéndose hijos de papi, que se enojaron. ¿Por qué? Porque literalmente tenían todo el poder, humillando a la gente, explotando a la gente. Y en realidad, yo honro al creador con este violín, porque como judío toco en mercados con mi gente, con el pueblo. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Que el creador de Israel les bendiga y bendiga a Andrés Manuel, a su preciosa esposa y a toda nuestra nación. Bueno, intentamente les invito a buscar nuestro canal chiquito, seguirnos, Oscar Israel en YouTube. Mi esposa, Pati Hadashah, que está por acá. También envío un gran saludo a todos y a nuestro presidente y a su señora esposa. Gracias por su atención. Oscar, vamos a arrancar con este homenaje para la doctora Beatriz Gutiérrez. Y bueno, le toca abrir la plaza, le toca arrancar y en un ratito más llegan los mariachas. Esto que van a escuchar es música que tiene más de 2.000 y 3.000 años de antigüedad. Es música que en realidad, tan instrumentalmente, tiene el mejor valor. Es la música mejor valorada a nivel mundial en este 2023. Y es para mí un gran honor poder interpretar esta música de aquel que hace 2.000 años vino humilde en un burrito. Y no entró en un carruaje de oro, sino que él dijo, yo he venido a lavarle los pies a todos. El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el que ama, en verdad, que sea el mayor de que ustedes sirva a todos los demás. Por eso, el mayor placer para un judío verdadero es servir y no ser servidos. Y como mi ancestro David estaba hace 3.000 años y dijo claramente, en el nombre de Yahobé, de los ejércitos, el creador de Israel, que hará esa gigante llamado Goliat, también así le declaramos lo mismo a la oposición. Que nada más está dando patadas de grado. Cuando ciertamente nuestro presidente es el mejor que habíamos tenido en esta historia. Bueno, barujasheim, barujasheim, acto de Israel. ¡Viva México! Gracias. Bueno, arrancamos. ¡Viva la cuarta también! Exacto. ¡Viva nuestra Beatriz! 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 Gracias por ver el video. ¡Viva el pueblo humilde! Muchas felicidades, señorita Beatriz. Le amamos y le queremos y le deseamos a la comunidad judía de Israel y de Jerusalén. ¡Viva el pueblo humilde! ¡Bien, bendito! ¡Abrazo! ¡Un cumpleaños lleno de bendición! ¡Que cumplas aún más! ¡Que el Creador bendiga a tu esposo! ¡Ese hombre que representa nuestra nación! ¡Que México siga creciendo y unillando a los tiranos y los soberbios! Que creen que son reyes Cuando el verdadero rey de reyes Resucitó y dejó una tumba vacía Y más de mil testigos le siguieron Y él enseñó amor en una religión El amor al creador y al pueblo Así que se debe ver a México Y Jerusalén y Israel Jerusalén y Israel Jerusalén y Israel Gracias, agradezco en gran manera a todos por haber estado aquí Y felicidades, esta sorpresa es un gran adelanto Solo al principio de un gran cambio Que el creador bendiga a nuestro presidente A su preciosa esposa, a toda su familia Y a toda esta hermosa nación Que somos una gran familia En unidad siempre que estemos unidos Siempre que reconozcamos que todos somos iguales Vamos a poder hacer un cambio real Porque ningún hombre es mayor que otro Mas aquel que es el único mayor Él resucitó y viene por segunda vez A tener un imperio semejante al que nuestro presidente nos está enseñando a vivir Un imperio de justicia y humildad Donde la pobreza se acabe a través del amor De la justicia, de la democracia Amén Amén ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Esa sí es, damas! ¡Gracias, Oscar! ¡Felicidades! Gracias, gracias por tu participación Y bueno, pues aquí vamos a seguir Ahorita ya estamos esperando a que lleguen los mariachis Creo que fue un buen inicio Precisamente para... Yo no me lo esperaba Yo no estaba planeado No estaba organizado Por algo llegaste Por algo apareciste Era un secreto que tenía aquel que vive y reina por los siglos de los siglos Para ustedes Esto es un gran regalo Quiero que sepan claramente que Vienen días en el mundo Donde quizá todos van a decir Ay, vamos a ir a México Porque México va a ser una ayuda para grandes personas Para los necesitados Este violín hace tocar música en las calles de la Ciudad de México En cada mercado popular Para recolectar víveres y ayuda a gente en situación de calle Ayudemos a las personas que están en situación de calle Sin importar quiénes sean Ni lo que hayan hecho y cómo estén Hay que ayudarnos Porque se debe de acabar la pobreza Pero debemos empezar a amarnos entre nosotros Esta es la clave de todo Un nuevo manamiento les doy Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Si puedes apoyar siempre a una persona en situación de calle A través de este violín A través de este violín recolectamos Hacemos llegar a quienes más lo necesitan Gracias a todos por su atención Shalom Para nosotros Paz para todos Muchas gracias Muchas gracias Es un honor y un placer Es un honor y un placer amigos Claro, claro Gracias, gracias Pues así es amigos Pues vamos a seguir Está quitando Frío Y bueno, a ver Búfalo para pasarle el canal a Búfalo 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 Este cumpleaños De esta dama de primera Ella no le gusta que le llamemos la primera dama Pero es una dama de primera Y con mucho gusto y mucho respeto Vamos a dedicarle estas mañanitas Esta serenata a esta gran mujer Porque sinceramente Ustedes sabían En algún momento en la historia Han sentido orgullo de alguna ex Una Aparte ex Una esposa de algún ex presidente No Diga, diga Jorge Para nada Usted Nada Usted joven Nunca Tampoco No mames Nadie cabrón Por primera vez en la historia Tenemos ese gusto De tener a unos dignos representantes Que vamos a estarle dando Todo nuestro cariño Porque se ha ganado nuestro cariño Así es Simplemente hay que ver Cómo lo recibieron Cómo recibió A las esposas de los presidentes De Joe Biden La del Digo sinceramente Nada que ver con la pinche gaviota Cabrón La actriz para presidente Venga pa' acá Venga pa' acá Pa' que no lo diga Porque Venga Se estoy pa' acá Va a estar aquí con nosotros Eso le quería Le quería decir Mucho menos Hablar de la gaviota Yo por momento pensé Que iba a dedicar una Pero no ¿Verdad? No No Para nada Es eso Es una mentada de madre No Pues sí Sinceramente Es que sí Pero mira Toma la gente Que está aquí con nosotros Hoy reunida Muy bonito Muy bonito Como este Ya casi llenamos la plaza Cabrón Hoy nos vamos a ver Mi ofrenda Somos millones Nadie Estamos los que mira De corazón Cabrón Mira Primero Atiéndeme acá La gente A mí Luego Me lo Se estaría Producción No Para cabrón Aquí ya tenemos La gente Hola Tú eres Catalina Ortega Se está Ya está llegando La gente Para Este gran evento Para Decar a las mañanitas A la doctora Y a ti ¿Quieres? Mira aquí tenemos A Búfalo Mira acá Compañero ¿De qué canal eres tú? Porque no te he visto O no me acuerdo De ti Catalina Ortega Estoy nuevo Estoy apenas Haciendo Mi canal Apenas lo estás haciendo ¿Cómo se llama tu canal? Así nada más Catalina Ortega Con Coyote Solitario Oh Me late más El Coyote Solitario Me late Para nombre Es que mira Este mundo Que le estoy enseñando Pero de plano No No pues Hay que enseñarle A ver Si así es Voy a sacar El cinturón Cada que falle Un cinturonal Así tiene que ser Si Tengo apenas Estoy empezando Bueno Vine a la marcha Estuve en el 15 de septiembre Aquí estuve en la noche Grabando también Tengo videos Allá en YouTube Y así otros eventos Pero este Entonces alguien Alguien me contactó Allá en Estados Unidos Me dijo Ahí van a estar Todos los YouTube Ok Perfecto Mira compadre Aquí estamos El Coyote Solitario Me late más El nombre Ponte De tu canal Este Está aquí con nosotros Compadre ¿Tienes que pagó de morena Para venir a este evento? No Aquí yo Es por mi propia cuenta Aquí nadie me trae Este Por corazón Dice Dice Xochim Galvez Dicen No Casi vomita Casi vomita El público en vivo Pero bueno Dice que no Ni madre Que nos traen Nos traen acarreados Dile que sí Dile porque si no Le da chorro A la señora Nada más En la marcha Todos los autobuses Dijeron que Nos iban a pagar ¿Dónde? No me dieron El Fruzzi Sigimos esperando El Fruzzi Exactamente No Uno viene por su propia Voluntad Uno es amor a México Y uno quiere ver Diferente ya México Así es que Lili Y la otra La Kenia Y la Xochim Mira Que ni se ponga Porque No Está Ya mejor Que se retire Y se ponga No se hace otra cosa Eso Que bueno Es ver nuevos Youtuberos Es un gustazo Compadre ¿De dónde eres tú? ¿De qué estado? De Oaxaca Oaxaca México Ah Del estado de Oaxaca Sí Oaxaca Mira Oye Me toca estar Entrevisando Youtubers nuevos De Oaxaca Perdón que me meto Pero déjame presentarte Tú eres Catalina Ortega Catalina Ortega No, no, no El coyote solitario El coyote solitario Me gusta más No, pero Él me lo encargó Jorge Ramos De California Jorge Ramos El periodista No, no, no Jorge Ramos No, no Es un paisano Es un paisano De Oaxaca Te voy a ser honesto ¿Quién es de Oaxaca? ¿Quién es de Oaxaca? Yo, permítame ¿De qué parte de Oaxaca? Cerca de Guajua Pan de León Oaxaca Yo soy del Valle Yo soy del Valle Compañero Yo soy de Yo soy de Te voy a decir una cosa Gracias a Jorge Sí Ramos Sí Se está haciendo posible Esta serenada Entonces mandó a su corresponsal Espérame Entonces Deja Deja Oye güey Tengo un refresco Tengo un Traigan un rutsi No le traigas una cabana Entonces Él me lo encargó Para que Haga contacto Con todos ustedes Porque él tiene un canal También un canal Pro AMLO Pero se llama El Coyote Aliento Sí Bueno Ahí te lo dejo Para que lo presentes Con toda la banda Promociona tu canal Para que se suscriban A tu canal Fíjate Una cosa Yo no sabía Yo no sabía Es lo que me están hablando ahorita Ajá A mí me gustan Los compañeros nuevos Siempre a cogerlos Yo no sé Si era recomendado Por ti o no Yo lo estoy Entrevistando a mi compadre ¿Sabes por qué? Porque me interesa Que haya más 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 contrapeso Contra esta desinformación Pero qué bueno compadre ¿Cómo se llama tu canal? En serio El primero es Catalina Ortega Y ya el segundo Es Coyote Solitario Eso Sí Es el estado de Soy del estado de Oaxaca Oaxaca, México La pura banda del estado El Coyote Solitario Me gusta el nombre Suscríbanse al canal Agarra el micrófono Suscríbanse al canal Del Coyote Solitario Por favor Él viene Ahora sí que lo mandó Este Jorge Jorge te mando un saludo Me encargó mucho Que cuando llegara aquí Su corresponsal Del estado de Oaxaca Que se le atendiera Como debe de ser Y sobre todo Para que pueda crecer Su canal Porque su canal A través de su canal Y de las redes sociales El Coyote Solitario La comunidad de Oaxaca En Estados Unidos Pues está informando Y está viendo lo que pasa En su tierra natal Es inmensa Es inmensa La gran mayoría oaxacaña Sí Pues bueno Pues los dejo aquí Búfalo Vamos a seguir Grésame Sale sale Muchas gracias Gracias Ahí estamos Gracias Sin saber Estoy con el Con el mero mero Cabrón No que bueno Yo tengo a varios de ustedes Este Pues me suscribí con ustedes Estás tú Está la Eli Está él Tengo al Este quien se llama Al Rafa Herrera Rafa Herrera Tengo a varios A ver aguantame Déjame dar un saludo Aquí le mandamos A Luis Reyes ¿Qué dice Luis Reyes? Que dice Saludos Búfalo Desde California Felicidades a Doña Beatriz Que tanto cuida De nuestro viejón O sea ¿Cómo se llama? Luis Reyes Mándale un saludo A Luis Reyes Y dile que estamos acá Saludos de Luis Reyes Mira estamos aquí En el Zócalo Festejando este pachangón A la doctora Beatriz Gutiérrez Müller Así es que Muchas saludos Ya sabes Aquí vamos a seguir trabajando Ánimo Ánimo Oye por cierto No sé por qué Están los camiones Están aquí Ya se volvió el tráfico Acá atrás Viene un carro Así medio mamalón Pero bueno A lo mejor A lo mejor Nos mandó La Lili Tellez La Lili Tellez Para que nos ayuden De TV Azteca A ver ¿Qué vamos a hacer? Eso Saludos a todos Y vamos a seguir trabajando Gracias Búfalo No gracias a ti compadre Sale Sale Gracias Y bueno Uno está Aquí no sabía que era el mero mero de la posada Es el que va a ir por las caguamas al rato Así tiene que ser Hay que empezar Sí, sí No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Eso espero Para seguirles informando Pueden suscribirse Ya saben Tengo ya videos En el canal Y denle un me gusta Vamos a seguir trabajando Ahorita nos vemos Y la gloria no es Y la gloria no es El estar en un lugar Es un honor Es un honor Están comprados Es un honor Es un honor Están comprados Obrados 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 Apenas esto está calentando, apenas va a empezar el ambiente. Ya llegó el mariachi, para que se alegre esta fiesta. Perfecto. Ya llegó el mariachi, alma de México, a esta gran fiesta, a esta gran noche, para la doctora Beatriz Tierras Müller. Ya está, ya está listo, suave, y empieza la fiesta. La fiesta es un gran fiesta, y se va a empezar a hacer un gran fiesta. Miren, ya hay varios youtubers reunidos. Gracias, doctora, por apoyar al señor presidente, al tribunal López Obrador, un gran presidente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. No, de la doctora Beatriz, sí, su esposa, exactamente, sí. Sí, de nada. Gracias, doctora. 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 Gracias. Gracias, doctora. 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 Gracias. Gracias, doctora. 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 Ahí está. Hay un problema con él. Perdón, perdón. El motivo. El motivo. El motivo. Permítame, permítame. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el motivo y la razón por la que estamos aquí reunidos es precisamente para traer una serenata, un homenaje a quien es la esposa de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El día de mañana, viernes 13, es su cumpleaños. Por eso, mi compañera Julia Kluge y su servidor decidimos organizar este evento, adelantarnos esta serenata el jueves 12, unas horas antes de la medianoche, para que empiece su cumpleaños. Le quiero dar las gracias a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México por las facilidades. No fue fácil porque esta semana estuvo cerrado el Zócalo, porque estuvo la reunión trilateral de los mandatarios de América del Norte. Hubo un cordón de seguridad muy importante y aún así se nos está dando la oportunidad el día de hoy de hacer este homenaje a quien dignamente nos representó en una reunión trilateral, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y también esto es un evento en apoyo porque sabemos perfectamente el embate mediático que hay en contra del gobierno federal, en contra de la cuarta transformación, en contra de la revolución de las conciencias, en contra del presidente y también a la doctora que también la han señalado y la han querido denostar demasiado y a sus hijos. Por eso estamos aquí, el pueblo obradorista, en representación de todos los mexicanos obradoristas que se encuentran en todos los rincones del país y en todos los rincones del planeta. Y vamos a arrancar con este evento, con las mañanitas. Y bueno, ojalá disfruten este evento. Julia, unas palabras. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a los youtubers que siempre han estado en primera fila apoyando esta 4T, defendiendo a nuestro presidente. Gracias a todas ustedes por haber venido, a todos ustedes. Y desearle a nuestra dama de primera feliz cumpleaños, larga vida y muchos éxitos el resto de sus vidas, tanto de ella como de nuestro querido presidente. Yo puse ahí una consigna como muy chiquita de repente para decirle, ¡Es un honor Beatriz y Obrador! ¡Es un honor Beatriz y Obrador! ¡Es un honor Beatriz y Obrador! ¡Felicidades! ¡Que Dios los bendiga y gracias! ¡Viva México! ¡Viva nuestro presidente Jesús! Bueno amigos, los de nosotros, se quedan con el mariachi alma de México. Y que arranque la serenata. ¿Sale? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Cómo dice! Y ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que día amaneció! ¡El aplauso que se escuche fuerte! Para ti es triste y para tu esposa. ¡Mira que día amaneció! ¡Mira que día amaneció! decirte adiós, volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades, con jazmines y flores, este día voy a abornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Más fuerte, más fuerte ese aplauso para la señora Beatriz, y viva México, sí señor, viva Beatriz, viva la cuarta transformación. Más fuerte, menos que voy a la cuarta transformación, gracias por su trabajo, sí señor, viva la cuarta transformación. Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vengan al aplauso fuerte! ¡Claro que sí! ¡Que se asome! 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 México estaba dormido, nadie lo puede negar, Andrés Manuel López Obrador lo vino a despertar. Con todo el amor de mi pueblo, para usted señor Presidente de México. Esta canción que yo voy a cantar es, es con respeto y con mucho cariño, es para el pueblo que sufre las heridas, de todos los corruptos, mi México querido. Hay muchos hombres que no tienen conciencia, no se hacen ricos viviendo en la ofrecia, mientras disfrutan de todas sus creces, hay muchos pueblos muriendo de pobreza. Pero hay un hombre que no ha tenido miedo, él se desvela luchando por los pobres, luchando por ideales, luchando por dinero. Él se desvela luchando por los pobres, luchando por ideales, luchando por dinero. Así es amigos, y tengan lo presente, estar con obra, estar con el favor del pueblo presidente. Quedarás de los pueblos, buen amigo, se acabó la corrupción, El sueño se realizó, para tu pueblo querido. Así es amigos y amigas, más de 40 años de experiencia, dos presidencias fraudulentas, nunca se venció. Gracias, muchas gracias, señor licenciado, Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias en nombre de todos los pobres, y de todo tu México querido. Dios, el pueblo, te cuidamos, no está solo. Y como usted lo dice, el que nada debe, nada teme. ¡Viva la fuerte transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Así es amigos, y tenganlo presente, Es un honor, estar con Obrador, estar con Obrador, del pueblo presidente. En la historia, quedarás, de los pobres, buena amigo. Se acabó la corrupción, el sueño se realizó, para tu pueblo querido. ¡Viva México! Es un honor, estar con Obrador, 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 es un honor. Es un honor también trabajar con todos los youtubers, miren aquí están presentes, en esta gran fiesta, esta noche. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la espada! ¡Viva la espada! Lo que te dije se te olvidó, al cabo sí, al cabo no ¡Viva la espada! 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 Por dicha y placer, desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da, desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos. Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos y hoy pasan los años y ella sigue siempre con su sentimiento. La recuerdo tan altiva y fecha, dueña de mi ensueño, queriendo como nadie toda su ternura. Y va repartiendo a esos pedacitos que Dios levantara para su alegría. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día. La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. La venero porque fue la que me dio la vida. La quiero. Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata y hoy reparte las mieles y las bendiciones por toda la casa. A esa mujer buena, a esa mujer buena, a esa mujer bella, yo quiero cantarle a la que venero, a la que bendigo. Ella es mi madre. La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. La venero porque fue la que me dio la vida. La quiero, la quiero, la quiero. La venero porque fue la que me dio la vida. de hecho si ustedes van a la página del gobierno de México ahí van a poder encontrar una reseña de su primera esposa mujeres divinas para todas las damas aquí presentes especialmente para la festejada para mañana será su cumpleaños amigos para esa mujer hermosa y dama de primera un aplauso fuerte para ella y para todos ustedes si es que nos están preguntando a mi sonris que si cumple años el mismo día luctuoso de su primera esposa del presente no, no es así el día de hoy claro que es su aniversario luctuoso de la primera esposa del presente hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos él está en Facebook ahorita amigos pero ahorita da su transmisión en su canal de YouTube su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hablen mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo malo que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos más nunca le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres, mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres, mujeres, mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas se mató al lado de una dama y compañero más ya que con un poquito de frío pero estamos todos contentos todos alegres así debe ser no el frío no pasa nada La unidad del calor Caminos de Michoacán, claro que sí Es que Roberto ha venido para aquí Si nos dejan, si nos dejan La gatita que le gusta el mambo Saludos para los barrios Arriba ¿A dónde está, doctora? ¿A dónde está, doctora? ¿A dónde está, doctora? ¿Por qué se andará paseando? Resiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Tiene razón que andabas Por la tierra Michoacana De la piedad te acabas Tu rumbo hacia la aguacana Te vieron cuando paseabas Por el sal Por el sal Por la tierra De la tierra Por el sal Música Seguiré buscando por esa tierra tan bella ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Todo bien! ¡Lo logramos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Gracias a todos, gracias a todos los que nos están viendo en la transmisión, quiero mandarle un saludo a Jorge, que es de California, Jorge es apellido Ramos, no es el chayotero, gracias a él logramos esta serenata, gracias a Vivi, porque se cooperó para el café y el pan, y gracias a todos los que también se sumaron para... ¡Julia! ¡Venme acá, Julia! ¡Julia! ¡Cayuda! ¡Julia! ¡Me echas acá encima, mira, porque me vas con la coja, me temé, pero me temé, pero me temé, que se haya dado el tiempo para salir a vernos, la verdad nos sentimos muy emocionados porque esto, yo y yo lo hicimos con mucho amor, que en tres días preparamos esto, ¡Qué bueno que la señora tuvo esta calidez de salud a saludar a todos! Estoy emocionada, que Dios la bendiga y que todos los años más de vida, un honor! Para la próxima sale el presidente, para la próxima, nos vamos a comprometer, vamos a hacerlo, vamos a comprometer a que salga también, y la verdad, bueno, es la segunda vez, Julia, y Julio, su servidor, que hacemos este evento, el año pasado fueron unas mañanitas para la doctora, aquí estábamos a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, con el frío, creo que eran más mariachis, nos estábamos congelando, eran más mariachis, nada más de los youtubers estaba Mickey y Radio Búfalo, pero bueno, ahorita en presencia de él y de Víctor, de Mickey, de todos, de Radio Búfalo, de todos, de todos los youtubers que están aquí, pues fuimos testigos de que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller salió del balcón, exactamente, de uno de los balcones del área de presidencia, a dar las gracias, a mandarnos besos, a todos, saludos, y bueno, esta es la segunda vez que lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo, y primeramente Dios, también vamos a seguir haciendo esto, todo lo que se puede en apoyo a la Cuarta Transformación, exactamente, y también en los festejos del presidente, y aunque ya no sea el presidente, vamos a ir a la chingada, vamos a ir hasta la chingada a festejarle su cumpleaños cada año, así, vamos a ahorrar para ahí, ¿quién se ha venido a la chingada a celebrar el cumpleaños? Nosotros nos vamos a ir a la chingada a celebrar el cumpleaños a Andrés Manuel cada año, y a los que nos critiquen les vamos a mandar su costal de naranjas y su penca de plátanos para que nos la sigan pelando, Que gusto, la verdad, ¿cómo ves, Bermi? Yo voy a cerrar este canal Bueno, más que nada Vamos a dar las gracias a todos Créanme que Fue Otra experiencia más Haber grabado esta noche Esperemos que haya sido De su completo agrado No sé Me quedo sin palabras Después de estar aquí con Todos los youtubers Ser parte también de ellos Aquí es que todos se dan cuenta Aquí están todos Trabajando con ellos Cuídense mucho Esperemos que se suscriban a mi canal Gracias a Axeliano Y Dalia Rangel A mis honres A América Melo Vicenta Vázquez también Gracias Muchas gracias Buena noche Y que les puedo decir Que sigan los éxitos Y felicidades a la doctora Beatriz Muchas gracias Muchas gracias por haberse tomado Los minutos de su tiempo Y saludarlos Hasta pronto Gracias Boca Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.